Y avanzamos en la emisión espelar de la noticia. La odalisca con pantalón rojo del pintor Henry Matisse es exhibida en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Andrea López continúa en el lugar y Zaya nos ofrece más detalles. Adelante, Andrea. Así es, muchísimas gracias por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en el Museo de Arte Contemporáneo, donde hace pocos minutos fue inaugurada la exposición de odalisca con pantalón rojo. De inmediato vamos a conversar con la fiscal general para que nos hable de este importante acontecimiento. ¿Ha llegado la odalisca a nuestro país? ¿Lo que significa esto? ¿Y cómo se va a manejar este caso? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, en primer lugar, la odalisca con pantalón rojo llegó. Y ya está en el Museo de Caracas para el disfrute de todos los venezolanos y todas las personas que visiten este país. Porque las obras de arte son para el disfrute, no para tenerlas secuestradas o enclaustradas en una bóveda. Y eso es lo que se va a hacer con esta obra ahora, estar en exposición permanente para que todos los venezolanos puedan visitar este museo y disfrutarla. En cuanto a la investigación, por supuesto, las diligencias continúan, las diligencias de investigación para determinar la responsabilidad de las personas que aparezcan involucradas tanto como autores materiales o cómplices de la sustracción de esta obra. Y quienes hayan negociado y mal manipulado la obra, porque se corrió el riesgo incluso del deterioro, el daño de la misma por falta de conocimiento en la manipulación. El Ministerio Público está trabajando y, por supuesto, garantiza tener pronto una respuesta a todos los venezolanos. Igualmente, para nosotros es motivo de satisfacción poder estar en el día de hoy en el Museo de Caracas disfrutando de la reinauguración de la exposición de esta obra. Muchísimas gracias. Palabras de la Fiscal General, pero también vamos a comenzar con el Ministro de Cultura para que nos hable de este importante acontecimiento, un hecho histórico para nuestro país. Bueno, muy contentos ya de tener nuevamente aquí en la casa y expuesta para el goce y disfrute de todas las venezolanas, de todos los venezolanos y quienes nos visiten aquí en el Museo de Arte Contemporáneo, la Odalisca con pantalón rojo de matiz. Una tarea cumplida, podemos decirlo así, una tarea que puso el presidente, el comandante eterno, Hugo Chávez y que asumió en su momento nuestro presidente Nicolás Maduro cuando fue canciller con mucho impulso y que toma obviamente el canciller Elías Agua en esa tarea de seguimiento, de investigación, conjuntamente con la Fiscalía para identificar el lugar donde se encontraba la obra. Patrimonio de todas las venezolanas, patrimonio de todos los venezolanos. Finalmente está aquí, podemos decir que se ha cumplido la tarea, que el Estado venezolano, todo trabajando de forma conjunta con el gobierno bolivariano, en la salvaguarda de estos bienes patrimoniales de todos y todos los venezolanos, ha sido eficiente en la repatriación de esta obra. Cosa que denota también la sensibilidad del gobierno bolivariano en todos los temas que tienen que ver con nuestras culturas, que todos los temas que tienen que ver con las artes liberadoras. Esta obra va a estar expuesta aquí con además una serie de trabajos audiovisuales que son educativos, desde el punto de vista científico, demuestran la evaluación que se realizó para la identificación de la obra falsificada y de la obra original. Hay un recuento, un documental también que recuenta todo el histórico de la vida de la hordalisca en territorio venezolano y que va a constituir un espacio para la formación, un espacio para la investigación, un espacio para valorar nuestro patrimonio en las artes, nuestro patrimonio en la cultura. Allí la tarea fundamental de nuestros equipos de conservación y restauración del CENCREP. Quiero felicitarlos porque han realizado un trabajo muy minucioso, prácticamente de microscopio en la conservación de la obra, poniéndole todos los tratamientos con los mejores materiales y realizando los estudios con los mejores equipos para tener hoy en plena conservación y montada, enmarcada con los mejores materiales y con las mejores técnicas la obra y lo puede constatar cada uno y cada uno de los que vengan porque además la obra está expuesta y se puede apreciar tanto por el frontal como por la parte posterior, donde se ve el enmarcado y el trabajo cuidadoso, minucioso que realizó nuestro equipo, nuestros equipos de especialistas del CENCREP. Un saludo también y una felicitación a los equipos de la Fundación Museo Nacional que en estos 15 días han estado trabajando en el montaje de la obra, en la realización de la exposición para que pueda ser una muestra educativa que conlleva la sensibilización de todas las venezolanas y todos los venezolanos en el resguardo de nuestro patrimonio cultural. Es una responsabilidad de todas y de todos los venezolanos. Bueno, todo el equipo del Museo de Arte Contemporáneo, los equipos de seguridad, se ha reforzado el tema del circuito de televisión, se ha reforzado el entrenamiento también del equipo de seguridad, del equipo humano de seguridad y estamos seguros que esta obra aquí en el Museo de Arte Contemporáneo va a estar al resguardo como se merece el patrimonio de todas y todos los venezolanos. Serán palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien ha resaltado la importancia y el trabajo que viene y está realizando el Comité Técnico Venezolano contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales para que el pueblo venezolano pueda disfrutar del lienzo original de la balista con pantalón rojo. Nosotros, pues desde aquí, desde el Museo de Arte Contemporáneo, devolvemos el pase a los estudios.